Bienvenidos chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo vídeo, estamos en Satisfactory y estamos con Kirsa Moonlight Buenas Ella está por ahí, y bien, hoy vamos a hacer unas cuantas cositas, pero hoy llega antes de nada la era del carbón, tal cual Vale, lo tengo ya todo por aquí programado, justo debajo de mi cámara se verían los requisitos Tengo que tener un montonazo de cositas, bla bla bla, pero es bastante fácil, ya lo tengo todo, vale Como vais a ver, en este caso ya he puesto todo más bonitico, vale, cambié el hub, cambié todo el tema del man, el taller de equipamiento, todo, vale Todo el tema de la energía está justo por aquí atrás, vale, puse alguno más por si acaso, mira, vais a ver por aquí Vale, tenemos actualmente una capacidad de 190 megavatios y consumimos entre 70, perdón, entre 60 y 70 Puse esta caja aquí, que esta caja o este contenedor es el de, vais a verlo, nosotros ponemos ahí la basura Y esta basura va directamente al triturador, vale Al Ocean Shink, vale, como veis tenemos actualmente 8 tickets, no lo voy a sacar de momento porque parece un poco absurdo Y aquí se pondrían los tickets, vale, ves que bonitico, como veis, mira, hola Por aquí hemos visto, hemos puesto un caminito, esto iría hacia, en este caso hacia allá Este pues está hasta aquí y este para allá, vale, es un poco muy cómico Tenemos por aquí este sitio, vale, o mejor dicho, este camino, que este lleva hacia esa torre que he construido, vale Solamente he hecho cosas a nivel de optimización, vale, no he avanzado apenas Por ahí hemos puesto ese puente, vale, antes el puente estaba aquí, ahora es totalmente simétrico Ahora subimos por aquí, vale, por esta gran torrecita Vale, y podemos ver como es ese puente por aquí, que como veis pasa por encima de ese acantilado Ahí tenemos la base, ahí tenemos el ascensor espacial, que es gigante, llega hasta el espacio Aquí tenemos todo esto, esto también lo he optimizado, la zona del cobre, la he optimizado totalmente Obviamente la zona de la piedra, la caliza también lo he puesto, vale, como estáis viendo Ya va, mira, con una rampita, todo super bien puesto y tal Hasta aquella zona, aquella zona es una zona nueva de minado, vale, que ya la haré próximamente Pero es una nueva zona, vale, donde hay tres minas de hierro, vale, así que pondré tres minas o tres extractores de hierro Y en fin, todo eso Vamos a ir ahora a por carbón, que en este caso ya lo he investigado Vamos bajando tranquilamente Aquí debería poner una bajada de estas tochulas, vale Seguramente esa bajada la haga con... No sé cómo hacerlo, la verdad Con este, una base de aterezaje, vale, para que nos podamos tirar tranquilamente Por cierto, vamos a ver las cositas nuevas que hay Esto nada Aquí tenemos un extractor de agua, vale, que esto no sé exactamente para qué es Anteriormente no había, no sé, no sirvió para nada el agua Pero ahora parece ser que el agua sí que vale para algo, ya que hay que extraerle incluso Vale De electricidad tenemos un generador de carbón, que en este caso ya tengo para hacerlo Vale, de hecho vamos a ponerlo ahí, vamos a sumarlo Y aquí están los soportes de tubería En este caso es para el transporte de agua, vale Todo esto, tubería, cruce de unión y bomba de tubería Pero de hecho no tengo ni idea de para qué es Porque anteriormente no nos hacía falta el agua Vamos a hacer lo mismo El reculador de fluidos industriales puede contener hasta 300 metros cúbicos de fluido Tiene una entrada y una salida para caños, perfecto De eso no tenemos nada, paredes nada y transporte lo ya he visto, vale Así que sí, vamos directamente hacia el carbón Que en este caso, como veis hay muchas cosas que podemos minar en este caso Pero vamos a ir por el carbón, que diría que está por allí Por allí creo que era Aparece Vale, están a la misma distancia Pero voy a ir hacia allí 660 y 1182 Vamos a por aquella, que da 647, sí, vamos a por aquella Vale, pero ahora bien ¿Cómo vamos a por aquella mina? Pues bien, quería hacerlo todo muy bien Todo en plan to white, to simétrico y tal Así que vamos a hacerlo tal cual, vale En este caso, creo que lo voy a meter por aquí A ver un segundito Ya que para eso me he traído Ah, me he traído muy poquito de hormigón Quiero hacer todo, vale De primera vez iba a hacer todo el tema del camino Vale, hasta allí con esto Son 600 metros Que van a ser 600 metros de De cimientos Vamos a llevarnos de esto bastante, ¿verdad? A ver Vamos a llevarnos bastante Por si acaso, no quiero quedarme sin No sé, a medio camino, ¿vale? Vale, va a ser Yo creo que desde aquí Desde este lateral Pero todo, pues al final las V2, ¿vale? Las cintas V2 Que van un pelín más rápida En este caso, pues eso Para que vayan trayendo más recursos Era para allí, ¿verdad? Carbón Debe que era para allí Taca, 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 taca Vale, sí 611 y 612 Vale, pues empecemos por aquí el caminito De hecho, esto lo voy a poner En atajo de teclado ¿No puedo ponerlo? Vale, no pasa nada Por aquí Por aquí Ya esto luego lo pondré más mejorcito, ¿vale? Bueno, de hecho, vamos a ponerlo todo ahora, ¿vale? Vamos a hacer todo esto tranquilamente Así voy hablando con ustedes un ratiquito Vale Esto vamos a ponerlo justo Aquí Y nada Eso Que la verdad es que estoy disfrutando bastante la serie Sinceramente Me está molando bastante Espérate, a ver si soy capaz de bajar esto ahora Aquí Por favor Jefe Gracias Estoy disfrutando bastante la serie De hecho, tengo Acabo de verlo unas 12 horas ya Y llevo, pues eso ¿Cuántos son? ¿6 capítulos? ¿5 capítulos? La verdad es que bastante Hostia, bastantes horas Obviamente son muchas también También os digo que Muchas horas De las que llevo aquí Metidas Son de farmeo, ¿vale? ¿En qué sentido? Yo no estoy jugando Pero sí que estoy En plan Sí que las máquinas están produciendo ¿Vale? El juego del en medio A tope A tope Vamos a hacer todo esto así ¿Vale? Para que quede O sea, para que quede algo mejor O sea, más bonito Vale Ahí lo he liado Perfecto Ahora sí Esto va a ser algo complicado Pero nada Hacemos aquí una pequeña bajada Perfecto Esto ya hay que ponerlo ahí arriba Fuck La lié Y no he dicho nada Hoy me apetecía Darla aquí a la zona del carbón Porque ya necesitamos Energía Algo más consistente, ¿vale? Porque es un coñazo Tener que ir Cada X tiempo A por A por el tema de madera Ojas y etc Digo, pues mira Voy a tener que hacer Todo ese coñazo Digo, vamos a hacer ya El tema del carbón Ahí está Y así no tenemos que ir nunca ¿Por qué? Os lo explico Vamos a ir a por un extrazor de carbón O una mina de carbón En la cual vamos a poder poner Esto Un generador de carbón ¿Vale? Que directamente nos va a dar energía El que ¿Cómo se llama esto, tío? El quemador de biomasa Da 30 Y este te da 75 O sea, poniendo La mitad Consigues Pues eso Lo mismo, ¿vale? Así que es perfecto Y oye No tenemos que hacer nada No tenemos que ir a Suministrar manualmente Nada Esto lo hace automáticamente Ya que según va a coger Una pregunta Dime ¿Hay aquí una especie De placa inteligente O algo así se llama? ¿Cómo una lice se hace eso? Porque tú tienes aquí 14 En el inventario ¿Ah, sí? Pero, sí Pero por lo que se ve Paraste la producción de eso Y pusiste a hacer placas reforzadas De hierro Ah, vale, sí Eso se hace con Con placas reforzadas Y con motores O con rotores Sí, placas reforzadas Y rotores Por eso estabas haciendo Rotores y placas reforzadas ¿Cierto? Sí Vale, pues me voy a poner a hacerlos Porque es que he aumentado La producción de placas reforzadas Vale Y digo Pero para algo tiene que ser O sea, para algo tiene que estar puesto Sí, 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 sí Muy bien, grumete Kirsa Nada, Kirsa Os lo digo Mientras está jugando a Satisfactory Como tiene que hacer poquita cosa y tal Porque el que más cancha le mete soy yo Pues... Pues va metiendo Va echándole horas al Animal Crossing La verdad Que está ahí todo biciita la tía Sí Sí ¿Cómo hago la placa esta? ¿Qué placa? Me vengo aquí Y parece que no me deja hacerlo Ah, pero no puedes hacer No, tiene que ser en la máquina Solo puede ser en la ensambladora esa ¿Sabes? Tiene que ser... Sí Por eso no es tan complicada Porque se tiene que hacer... Ahí, vaya Vale Y por eso lo tienes aquí esperando Sí Bueno, no esperando Sino que cada vez Si veo que necesito para algo exactamente Pues lo que hago es... Es eso O sea, paro producción Y lo meto manualmente ¿Sabes? Vale Muy bien, a ver Nos está quedando todo aquí Bastante bonitico Bastante centrado Bastante simétrico Y esto, la verdad es que... Si Vegetta me viese Estaría muy orgulloso de mí, la verdad Vale Esta rampa no la quiero aquí Vale Es un rector y una placa reforzada Y hacen falta 50 Pues tenemos ya para hacerlo, ¿eh? Cambio la producción Vale Tienes que meter manualmente, ¿vale? Sí, sí, ya Vale Vamos a ver cuánto está esto Cuánto hemos avanzado Está hacia allí, yo creo 300 metros Vale, hemos avanzado ya la mitad Eso está muy, muy bien De hecho, vamos a llegar a esa piedra Y torcemos hacia la izquierda Vaya Oh, mira Parece ser que no viene hasta aquí arriba Vale Pues... Esto hacia arriba Es un poco... Ya sé que esto es un poco coñazo, gente Pero para que vosotros veáis ¿Por qué me tiro tantas horas fuera de cámaras? ¿Vale? Porque, hostias Esto también tiene su trabajito Se hacen dos por minuto Así que en 25 minutos Sí Están hechas Mira, eh Pelo menos porque tenemos ya 14 Vale En el anterior capítulo leí yo una Para hacer los cálculos de eso Digo, a ver Digo, si necesito 150 Y a minutos se hacen dos Digo, ¿cuántas son? Al final me lié y digo Viene, paso Ya se hará cuando quiera Y... Ah, que son 500 Mi... ¿Cómo que son 500? No son 50 Son 500 Claro, yo que sé No estoy pendiente de esto Mira, acabo de ver una bobosa Dios mío Claro que en el anterior eran 150 Digo, no creo que sean ahora 50, ¿verdad? Vale, es para allá Vamos a pasar justo por ahí Y no me lo dices, ¿eh? Es que no sé No había caído, la verdad De hecho, más allá en esta altura Estamos ya cerquita A unos 200 metros Bueno, 250 O sea, a mí la verdad es que este juego me encanta Porque no sé No sé No hay aquí un vicio que te cagas, tú Vamos ahora hacia allá Uno más Vale, hace acá Se que ahora estamos en las alturas No preocuparse Luego esto lo pondremos de otra manera De hecho, deberíamos Haber bajado hace un rato Vale Está allí Diré que es aquello Vamos a todo para adelante Ahí va Vale, pues mira Vamos a ir hacia acá Todo aquí a las alturitas Lo que voy a hacer Produce un manual también De esto Si no Sí, pero los Los cacharros Eso lo puedes hacer manualmente Pero las reforzadas sí Ah, eso sí Es que lo que faltan Son reforzadas Sí, sí, sí Un montón Vale, ahora hay que ir hacia abajo Hacia allá O uno más Venga, sigamos a ir hacia allá directamente Por favor El bicho que está aquí Que no me mate, por favor Gracias Un poquito más Venga, amigo Tú pedes No, yo quiero ese Quiero ese Quiero ese Gracias Ahí está No, la verdad es que me lo paso súper bien con esto Me tiro aquí horas y horas Y horas Y horas Y horas Con deciros eso que llevo Mira, este árbol A tomar por saco Más que nada Hostia, espérate Que me ataca un Hostias, no El tocho no, tío Buen cabrón Hostia, es que está aquí Joder, macho ¿Aquí sube? Creo que no, ¿verdad? Vale, vale, vale Hostia, es el javelín No consigue matarlo, ¿vale? Consigue recuperar mi cuerpo Pero matarlo Ni de coña Un javelín gigante, tío No, no, no No ataques Sube aquí No, no No subas, amigo No subas No sube, ¿no? Vale Hostias No, me mata No me lo creo La madre que me parió Pensaba que la había bugueado Sí Ay, Dios mío No pasa nada Pensa que, bueno La había bugueado Pasa que de tanto pegarle, pegarle Pues se ha desbugueado La verdad Me ha pegado en toda la boca Vale Lo bueno Que ya prácticamente estamos allí ¿Vale? Ya he visto el minado de carbón Ya está todo correcto Ahora lo que haría falta Sería llevar energía Pero energía es lo de menos realmente Bueno, realmente no Pero bueno Me quería autoconvencer Es que como no tengo aquí los materiales Hostia, de todas maneras El material que tenemos es súper grande Esto lo puedo quitar Vale, lo quitamos de aquí Para que quede más bonitico Hostias Qué susto, coño Puta mierda la consola Tú te crees Vamos a ver En la casa Tú te crees Que se me puta Soliza la consola ahora Vale, acuérdate Minuto 13 ¿Vale? De esta manera Lo tendré por ahí Ay, no me lo creo Y viene para acá el cabrón Quédate ahí, amigo Quédate ahí Se ha hecho ahí un pequeño cortecito O eso creo O eso espero Joder, macho Qué susto me he dado Ahí Digo, chacho Todo el sustito a tope Vale, esto tendría que cortarlo Luego de vuelta Vale, hemos subido por ahí Perfecto Mira, tenemos una Vamos aquí Hay otra allá arriba subida Y... Mira, allí hay otra Hay otra allí Tres Vale, de momento tenemos tres aquí a la vista Esperemos que el búfalo ese asqueroso Se haya ido para ir a tomar por saco Porque vaya tela En serio Ah, mira eso No sé qué es eso Mira, otra aquí Hay cuatro guaposas aquí de camino tú Vale, este árbol lo quitaré también No quiero... Nada por aquí Vale, de momento no estoy viendo al javelín Está allí, vale En la plataforma donde me he muerto De los cojones ¿Dónde estás? ¿Dónde está mi caja? Aquí Vale, pero no se está javelín Así que de momento no vamos a decirlo muy alto ¿Por si acaso? Vale La era del carbón La era del carbón Lo he dicho No quería hacer... No quería seguir más así fuera de cámaras ¿Vale? Con todo esto Porque digo, tío Es que al final Voy a hacer todo aquí, ¿sabes? Y no quiero Vale Vale Bueno, eso te vale Vale, tenemos aquí... Hostia, voy a estar y volviendo a matar, ¿eh? Hostia, si no te he equipado, tú Joder, macho Vale, me quita a medio ¿Qué tal, tío? Vale Vamos a hacer en círculo ¿Vale? Las claves atacan en círculos Bien, bien, bien ¡Gracias de caramelo! Así me gusta Por aquí Tenemos que hacer una rampita más como esta, si no... ¡Hostia! ¿Qué es eso ahora? Me cago en la puta que me parió Ahora me huye, no me huyas, hombre Vale Círculo, círculo, círculo Me la pega Cazón y medio ¿Dónde está, tío? Joder, sí que se ha ido lejos, tú Bien, hombre, bien Así me dejan ya los pelsaos esto Joder, macho Vale Vale Un poco más agresiva la curva Vale Porque está justo... Es eso, creo que es eso, ¿eh? Vale Pues mi gente Diría que ya hemos acabado esto No me cargáis para cámaras De ponerlo algo más bonito Todo el camino Pero al principio Bueno, al principio va a ver Voy a ver dónde es esto, ¿vale? Vamos a poner aquí las minas A ver si hay por aquí Producción Mira Vale Una es aquí Y diré que hay otra, ¿eh? Diré que aquí eran varias Era una aquí adelante Y diré que otra aquí atrás Ah, no, la han quitado Antes de aquí había dos Sí, ante aquí había dos Vale Pues no voy a coger eso Porque eso es un panal De abejas ultra asesinas Megatochas Y paso Vale, perdón Ahí estamos Más estercimientos Ya tenía 700 de hormigón Y casi, casi se ha vacío entero Vale Vale, aquí tenemos el tractor Supongo que a esta altura Podemos seguir haciéndolo A ver Pero de todo, gente ¿Os gusta que haga los episodios así? En plan Que no quite las partes de construcción y tal O que directamente vaya a hacer algo Yo creo que esto también está guay Esto no es, perdón Mina Ah, tiene que ser un pelín más bajo, ¿vale? Porque es justo hasta aquí abajo Vale Vale Sí, igual es un pelín más Sí, es mucho más grande, de hecho Espérate, cabrón, este al final me le voy a pegar Toda la boca Uno Dos Tiene incluido un KT Vale, vale, vale Ahí estamos ahí a tope Si en vez de meter este pongo otro Bueno, a ver También puedo hacer el de los Ah, mira, otra Madre mía, si vamos a por todos lados, en verdad Sí, sí A ver si podemos hacer este Yo creo que así le bajo un pelín más Yo creo que sí puedo ahora Sí, ahora sí, ¿ves? Perfecto Ahora sí, muy bien Muy bien, caramelo Muy bien, hostias Claro que sí, amigo Esto por aquí Vale, para que quede bonitico Vale, pues Esto listo Vale, obviamente no tiene energía Pero no preocuparse Mire, es caramelo ¿Por qué? Pues porque hay que hacerlo No simplemente preso La verdad No voy a cañar Perfecto Vale Este es lo más sencillo, ¿vale? Total, ya hemos llegado al extractor de carbón No sé cómo será el carbón Antiguamente era totalmente negro y tal y cual Era bastante pocho No sé cómo será ahora, ¿verdad? Vale Ahora sí que venía por aquí Se hizo la noche Podemos ir hasta aquí arriba Casi Llegamos hasta aquí Pero es que Y lo bonito que queda todo así Tan simétrico Tan bonitico ¿Cuál es esto? Espérate que nos persiga Alguien aquí Ahí viene, viene Viene que bonito Viene que bonito Ay, por Dios Qué bonito Tío, tú Tío, te vayas a saltar El mono ese, tú Asqueroso Vale, hay que dar Uf, esto A ver qué coño pasa aquí, tío Esto queda aquí horroroso Madre mía, como queda esto de horroroso Vale, a ver Perdón ¿Qué coño hay que atrás? Ah, mira, esto Listo, lo hacemos así Perfecto Perfecto Ahora esto Todo tieso para adelante Me va veniendo Perfecto Tengo de sobra, ¿verdad? Sí, diré que sí Luego ya de vuelta Ponemos el tema de energía Vale Perfecto Y esto lo que nos va a hacer Es que en sí Tengamos Yo qué sé Energía ilimitada Vale, literalmente Energía Que no se puede gastar ¿Vale? Porque al ser Digamos El propio planeta El que nos suminza la energía Pues no hace falta Que hagamos nada Joder, macho ¿Por qué se tuerce, tío? Otra vez que no Quiero hacerlo así Se tuerce Vale Todavía estamos aquí Ahora es una gran Resta gigante Y lo he dicho No quiero hacerlo por el medio Porque así, yo qué sé Luego podemos pasar por aquí Con un vehículo Aunque sea el vehículo este Pequeñito, ¿sabes? Porque Recuerdo que la primera serie Que hice Lo hice todo en plan Super cutre Iba todo por el suelo Luego cuando teníamos un vehículo No podíamos pasar por ningún lado O estaba todo lleno de vías Y no sé qué Era bastante más coñazo Pero bueno Ya hemos aprendido de los errores Vale, ya está Ya está Páticamente está aquí Vale Y vamos a ponerlo Mira, hasta aquí Y vamos a poner Los postes de electricidad Si puedo poner aquí los postes No Podemos ponerlo justo aquí De hecho Vamos a ir desde casa Hasta aquí, ¿vale? Vamos a poner todos estos postes Así le damos directamente energía Porque el carbón Sí que es cierto Que va bastante lento Y vamos Como se necesita bastante Para que una Una máquina de esta Funcione en sí Pues, pues Tiene que ir bastante rápido Vale, no me he equipado esto, ¿verdad? Vale, luego lo talamos Pero a ver si ya estaría por aquí Luego ya me curraré El dónde va a estar y tal Igual se mete por aquí Por la derecha, ¿vale? Igual se mete por aquí Algún contenedor Mírense Asqueroso 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 Sí, igual se mete por un lateral Por este de aquí A la derecha Y tal Vale De hecho, este Aquí Perfecto Ahí está Y en este es lo más fácil Uy, pues fíjate Lo más fácil se me lía Aquí Esto es sencillo Porque los postes estos Pueden ir súper, súper lejos Se pueden construir muy lejos Entonces, esto es lo que más Lo más fácil Es, vaya ¿Ves? Pongo una así en cada En cada Variación de carretera Por si híjelo O de vía Se ha parado todo Sí Pues no entiendo por qué Mira a ver si Ah, puede ser que se haya acabado El combustible En alguna máquina o algo Mira a ver Porque en sí ¿Cómo? Sí Se ha acabado el combustible, ¿no? Sí Vale ¿Qué ver es eso? Digo, no he conectado nada Digo, se tiene que haber acabado No sé cuánto irá exactamente Pero creo que son unos 20 minutos No, unos 40 minutos De electricidad tenemos No, se vuelve a apagar Sí, pero ponlas en todas Porque las repongo todas a la vez Por lo que si Unas se ha acabado Es que se han acabado todas Vale Voy bien de materiales Voy bastante Esperen He gastado como 500 de hormigón ¿Sabes? Bueno, realmente Bueno, sí, está bien, está bien 500 de hormigón es bastante Pero, ostias Está bien cierto que no tenemos demasiado Para allá Verás qué bonito Cuando Mira, mira dónde está Aquello Está guay Antiguamente Si tú estabas, digamos Lejos de la base No te sonaba nada Y si te quedabas sin energía No lo sabías Pero ahora hay veces Hasta que te mando un mensaje En plan de Algo ha pasado Te has quedado sin energía Algo así, ¿sabes? Chas, fíjate Hasta donde llega tú Ah, coño El cable es de marcha largo Yo aquí dándole A ver Vale, aquí empezaría Ya a dejar Vale, aquí ya deja Tien, pero ha llegado muchísimo Muy largo, ¿eh? La mierda está Mira, vamos O sea, que salá Uy, perdón Si te digo la verdad Esta zona en plan de la izquierda He explorado hasta lo del carbón Pero no he ido más allá Nunca, ¿vale? Chúfale Vale Vale, perfecto Es que no sé La primera vez le hice fatal Y tal vez lo quiero hacer Mucho mejor Todo más Más en sus sitios ¿Sabes? Como debería ser Ya que hacemos una serie y tal Pues Que hagamos la serie bien Vale, está usted lista ¿Está todo listo? Esperemos que esto no explote Vale, pues Venga, venga, venga Ese carbóncido a tope Vamos Ese carbón Que yo lo vea Vale Al principio trató un poco Porque obviamente va extrayendo Va metiendo el taladro a tope Vale Está con este taladro ahí a tope Tiene que perforar hasta la superficie Ahí tenemos Mira el carbón Mira el carbón A ver cómo es El carbón no sé si antes era así Creo que no Qué bonitico Qué bonitico Ole Y el carbón a tope Vale Me gusta, me gusta, me gusta Lo que tenemos que hacer ahora Obviamente es poner Centrales de esta, ¿vale? De hecho Esto, perdón Esto lo quito Faltaría General de carbón Vale, pues vamos a hacer dos De hecho Aunque podríamos poner incluso tres ¿Cuánta energía hay actualmente? De capacidad Si puedes verlo Voy 190 de capacidad 190 Consumo 54 ¿Solo? Vale 90 80 Vale, vale, vale Vale, pues entonces lo que tengo que hacer Va a ser poner el mínimo 7 por 4 7 por 3 21 Mínimo Vale, tengo que poner el mínimo Unas tres Tres para abastecer lo que hay Y cuatro para estar más o menos Bien, ¿sabes? De hecho vamos a hacerla aquí En esta gran esplanada Vamos a hacerlo De hecho, ¿eso qué es? Sí, vamos a hacer en esta gran esplanada Todo esto Vale, ¿cómo son de grande Las centrales estas? Estos no Era aquí Generador Vale, son bastante Bastante grandes ¡Hostias! Que me ataca algo ¿Qué cojones? Demonios Vanitas naturalezas Tanto terrestre Vamos a cojar Subirse a cagar Vale, pues vamos a ponerlo todo aquí Sí, porque tenemos aquí Una gran esplanada ¡Hostias! Se da aquí encima ¿Pero esto qué coño es? Va, todo, todo, todo Vamos a ver Que me lo he puesto Me lo he puesto el culo Cimentos Sí Vale Vamos a poner a todos aquí ¿Vale? Vale, vale Tengo Uf, me he ido con 700 de hormigón Y estoy ya ahí casi, casi Tengo menos de 200 Vale Vale Pero bueno Están saliendo las cosas Muy bien Como deberían ser ¿Me dejas ponerlo aquí o qué? Venga De hecho Vamos a hacerlo así Y que vayan para allá Vale Lo tengo, lo tengo Lo tengo Está todo ya en mi mente Está todo perfecto Vais a flipar Mi gente Vale Vamos a empezar ya Con esta Gozalera Vale, perfecto ¿Esto qué es? ¿What? Uy Espérate Que a mí esto Ahora me la va a liar Ay, no me jodas ¿Qué ha pasado? Eh, nada Que han cambiado el lector de carbón El lector de carbón No me digas Sí, hay que meterle agua Me cago la hostia De... Sapito a pato Dios Pues le hemos liado Que te cagas Es que he visto Ha sido ir a ponerlo Y estuviste jugando Durante cuatro horas Precaución se aproxima Al nivel de convertirse En patata No pasa nada, amigo No preocuparse Está todo controlado Hostia, pues mi gente Esto ha cambiado Por completo mis planes ¿Por qué? Porque antiguamente Solo le ponías aquí La entrada de carbón Y ya está, ¿sabes? Ahora no Ahora hay que meterle agua Agua ¿What? Está bien cierto que antes Era muy fácil Tú llegabas al carbón Metías esto Y ya está Era súper fácil Energía infinita Ahora por lo que se ve Tienes que meterle también El agüita Por suerte la tenemos Pero, joder Me ha fácil de todos los planes Sinceramente Vale, mira Os voy a poner Os voy a decir Cómo iba a ir todo esto ¿Vale? Organización Perdón, ¿dónde era? A logística Divisor de cinta ¿Puedo poner algún nuevo de esto más? A ver Es que no sé tampoco Cómo es el tubo ese Pero bueno Y esto A tope parante ¿Es aquí? Sí, aquí Ahora ponemos aquí Un divisor de cinta Justo Aquí Divisor de cinta ¿Qué pasa con esto? ¿Se pone o qué? Divisor de cinta Debería estar totalmente Recto Recto Y aquí Esto llegaba aquí Esto aquí Y esto aquí Lo he dicho He dejado bastante espacio Para el tema De ese Del conducto este del agua ¿Vale? Que va a ir súper Mira, allí viene el carbón Joder, pues No estaba en mis planes Hoy hacer eso del agua Pero bueno Hay que hacerlo El tractor de agua Vale Lo tengo todo Exceptuando El no sé qué De cobre Que además También lo tengo ¿Y cómo irá eso, tío? No lo sé De hecho Vamos a poner aquí Un contenedor ¿Vale? Contenedor Ahí está Para que se vaya Estoy llenando Aunque sea, ¿vale? Aunque sea Para que tenga más de carbón Acumulándose Yo que sé Para que no sea Experticio Vaya Vale, pues mira No estaba en mis planes Esto, pero Hostias Claro, es que todo esto Es nuevo Todo el tema del agua Y tal Es nuevo, tío ¿Para qué cojones? Será Ni idea Lo peor Que tenemos que hacer ahora Un extractor de agua Extractor de agua También he visto por aquí Bomba de tubería Vale, esto todo es con cobre Vale, vale Todo es con cobre Perfecto De hecho, vamos a ponerlo aquí Cruce de unión Por si acaso Tuberías Vale, vamos a poner 20 20, por lo menos Mucho más, pero bueno Vale, vale Todo esto es con chapas de cobre Perfecto Más cositas Producción Extractor de agua Vale, vosotros no lo veis Pero estoy haciendo por aquí Los cálculos abajo ¿Vale? Esto era Órnicón Nos llevamos bastante Arcelamos esto Por si acaso Láminas de hierro Láminas de hierro Reforzadas 100 La madre que me parió ¿Tienes? Sí Uf, bueno más El hambre no Aquí Vale, son 300 Vamos a coger un preguas Voy Nada más ¿Verdad? Vale, faltarían rotores 120 La madre Vale, ahí va a estar Me vas a atrasar un montón Pero tengo 100 Sí, pero es que si no No podemos Vale, no, no Hay aquí un montón No hay un montón Hay aquí otro 140 Rotores Voy a coger aquí la mitad Vale, hay aquí 22 hechos ya ¿Vale? Es que eso Hostias Eso me ha jodido Que te cagas, eh Ahora Menos mal que ha aumentado Producción de rotores Y de justo de lo que necesitabas Ya O sea, verdad, gracias Y te digo una cosa Ahora mismo El mapa este me lo conocía Por las cosas que había utilizado Anteriormente Jugando solo y tal En la antigua serie Pero es que ahora ¿Dónde carajos hay algo aquí? ¿Sabes? A ver 10 Hace esto ¿What? Extrae Bla, bla, bla Vale 10 metros En vertical de agua O sea Tenemos que tener 10 metros mínimo De profundidad ¿Dónde carajo Está aquí el agua? ¿Sabes? O sea Que no me está agua En mi vida, Julio Hostias Es que no tengo ni idea, tú Te digo en serio, eh No tengo ni idea Claro Esto obviamente Sin conexión A ver Voy a enchufarle A ver si acaso A ver Sin energía Hombre, la energía sí que tiene Pero claro Le falta el agua Obviamente La madre que me es parió Pues aquí Vamos a seguir jodiendo Aquí vamos a joderlo Un poquito, gente Agua ¿Dónde carajo Hay agua aquí, tío? Es que por aquí atrás No me suena nada ¿Esto qué es? Esto es caliza No me suena nada Nada a eso, eh Voy a ir por aquí A ver si encuentro agua Por aquí Lo he dicho Por aquí Esto no he explorado nada ¿Vale? Por eso creo que Igual podría haber También te digo Si hay carbón ahí Lo más normal Que hayan puesto agua Mira, ahí hay otro extractor De otras minas Madre mía Anda que no he bichos aquí Vale, voy a llevar de paso Esta babosilla Recolectando ¿Eso qué es, tío? ¿Eso es cobre? ¿Cierre? No sé qué es eso Joder, pues Me ha trastocado los planes Totalmente Claro, que si le hubiera sabido Que tenía que encontrar agua Sí o sí Pues hubiera estado Fuera de cámaras Buscando el agua ¿Sabes? Vale, tenemos allí Otra babosa Tenemos aquí Más minas de hierro ¡Qué guay, eh! La mierda esta de las babosas Tío, como traen ahí la luz O no sé lo que hace Hostia, he visto algo aquí Amigo Amigo, sube Vamos con la babosa De otra babosa A ver, de qué bonita eres, hija Y lo útil que eres Vamos ahí ¿Eso es agua? Ah, creo que encontré agua Ah, no, es una pedazo de... Ah, sí, 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 sí Vale, no es nada bueno Lo que yo decía Pero acabo de encontrar una cascada Y si hay una cascada Es que tiene que haber agua Por cojones O sea, sí Ahora, como esté súper profundo De esto que tenga en plan Una caída súper... Que tiene toda la pinta Que tiene toda la pinta, tío Es que lo juro Aquí no he estado nunca Pero te vienen aquí Los monstruoletes de este Venga, tonto Venga, venga, chulo Uno, bueno Venga, está el otro No lo veo Vamos a pegar, cabrón Toma, por culo Vale, tengo cuatro, ¿no? A tres Madre mía Madre mía Que si está profundo, dice Si no, se ve Madre mía ¿Pero dónde me vas? ¿Esto qué es? Vale, lo bueno Que obviamente sí La cascada va hacia abajo Pero obviamente la cascada Viene de algún sitio Pues justo de ahí Vamos a tener que venir De dónde viene ese agua Oír, mejor dicho Madre mía ¿No tengo nada para curarme? No, tío Hostia, sí, aquí está Sí, aquí estamos nosotros Vale, vale, vale Vale, esto es comida Vamos a pillar Porque tenemos Muy poquita vida De hecho hay bastante por aquí Hola amigo Pétalos Que cojas eso, hombre Ah, no tienes suficiente espacio Tío Esto fuera ¿Dónde me habéis estado atrás? No sé Ah, creo que era Por allí Tenemos ya aquí el agua No, es aún más para arriba Me cago en la madre Me parió, tío Vale, pues vamos a hacer una cosita Como vamos a venir de aquí Vamos a hacer una rampa hacia arriba Hostia, sé que me ha tratado Tocado por completo Esto lo veis Son cosas que no me gustan Algunos me preguntan Caramelo ¿Tienes miedo? ¿Tienes pánico? ¿Algo? O lo que sea Encima me cago en la hostia No he puesto lo otro Tengo miedo a lo desconocido Al no saber qué pasa Al no tener las cosas controladas Compañeros En este caso Esto es lo que menos me gusta Puta basura Y lo peor Que ahora tendré que hacer esto Pero bueno Me has ido de todas maneras al agua Ponemos ahí la mierda esa Claro Y si quieres ser todo simétrico Tengo que empezar desde allí Hacia acá Hostia, que me mato Vale ¿Podemos ir hacia allí? Vale, podemos ir hacia allí Perfecto Creo que me he disparado algo No estoy seguro Pero Hostia, sí, sí Está ahí, está ahí Me sigue disparando Su normal Que no le enchufo Una hostia Vale Vale Podemos ir subiendo ¿Verdad? Vale, pero ¿dónde está? A ver si Está aquí ya el agua Vale, vale, vale Veo aquí todo el agua Perfecto, perfecto Veo todo el agua Me gusta A ver si no está Esto demasiado profundo Parece que no tengo esto ni equipado Me pega Perfecto Joder, macho Me cambré ya Joder Tira de golpe Sin avisar Vale, vale Tenemos aquí bastante agüita Vamos Espero que esto sea más que suficiente Porque Puff Sí De hecho Vamos a ponerla Nunca la he puesto Pero vamos a ponerla ¿Vale? Está esto de agua Me mataré Porque aquí está esto Demasiado plano Vale, luego ya sé Lo que voy a hacer De hecho ¿Cuánto de hormigón he cogido? 300 solo La madre que me parió Es que estoy Por luego Para hacer un camino Sobre el acantilado No me lo creo Encima Madre mía Así que me llega Por los tobillos el agua Madre mía ¿Esto qué jones es, tío? Creo que me había dicho 10 metros ¿No? De profundidad Me llega para rodillas, tío Ah, sí, sí Ahora sí A ver Ah, vale, vale A ver si que puedo Vale, vale Perfecto, perfecto Mi gente ¡Solucionado! Entre comillas Porque ahora tengo que volver Hacia allí, ¿no? Pero bueno No hay monstruos marinos, ¿no? A ver si me va a comer Aquí una piraña De estas mutantes gigantes Estas terrestres A ver, lo puedo poner aquí Vale, lo puedo poner aquí Lo puedo poner aquí Vale, pues mi gente Creo que voy a quedarlo Por aquí este capítulo No, porque tengo que ahora mismo Volver a casa Tengo que mecer mis mierdas Sinceramente Doctor de agua Sí, a ver Como mola Como mola Vale, pues mi gente Vamos a quedando Este capítulo Para aquí A ver 120 metros cuadrados Por... O sea Metros cúbicos Perdón Por minuto O sea que hay que hacer Varias Y encima 20 megavatios Sí Con subir encima 20 Encima es un cara La madre que los parió Ah, mira Lo bueno es que Actualmente hay A ver Si en vez de ponerlo así Lo pongo Nada Así está perfecto Yo creo Miren gente Vamos a quedarlo por aquí ¿Vale? Así que nada Un placer Un buen servicio Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós